TURBO FOSTON Adiós Yoshi 2 Extrañaremos Se van de forma muy repentina Como en la vida muchachos En la vida no tenemos nada comprado Un día estamos aquí, el otro día ya no Así ocurrió en este momento Maldita sea Yoshi Porque Pero bueno Tenemos que continuar muchachos No hay de otro Más que seguir el camino Porque si no nos están Era del otro lado Era del otro lado muchachos Ups, ups Si era del otro lado Ya ves, sin Yoshi Todo es un pinche caos Todo es un caos Ya me tienen harto Todos ustedes Pinches pececitos locos Tú tienes más la culpa Aunque te emociones Cada que Que se acerque alguien Tú tienes la maldita culpa De todo Y hasta perdí mi capita Bueno, aquí, aquí No sirve mucho Que digamos Así, como chingando Nada más que La perdí muy estúpidamente Muy tontamente Por un pinche pececito También creo No, no es cierto Nada más la intercambié Llévatelo, llévatelo Porque aquí hay una Entrada secret Secret entrance Ahí les voy Ahí les voy Ven para acá Pinche pececito Cabrón Ven, ven, ven Andele Burlado, paps Burlado Vámonos Sobre el Lugar secret Tibereps Hay como 200 De estos Y espero De hecho Ahora que me estoy acordando Que logremos Entrar al mundo especial Que era el que Ya no es un secreto Para nada De los lugares Más chidos Del juego Donde hay misiones Que en la neta Sí están cañonas Dignas Yo creo que por esas Ay, cabrón Por esas misiones Se inventó este ¿Cómo se llama este? Mario Maker Están muy cabronas Quítate, quítate Ahí nos vamos Perrin ¿Por dónde era aquí? Sí no me acuerdo La verdad A ver Pego aquí Agarro esto ¡Upa! ¿Qué dijiste, perro? ¿Ya me pegó? No No merece la pena Tantas monedas Ábrele aquí Ábrele aquí Esto sí me acuerdo Que ahí estaba la ¿Cómo se llama esta madre? La puertita secreta Por la que salíamos Porque esta solo Nos lleva al inicio Nos lleva a la perdición Muchachos Esta es la buena Vámonos ¿Ya ven? ¡Upa! 28 Nuevo récord No sé si logro el otro Ay, lo estoy tomando Como si fuera así Algo muy cabrón Pero Bueno Me emociona Tiene años Que no jugaba esta madre Ahí está Ahora sí Bueno Según yo Yo me tenía que parar aquí Espera ¿Va? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pam, 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 pam I want you in my room Todavía está más chido Que fueran estrellas Pero bueno Ya vieron que el truco Sigue funcionando Hasta el día de hoy Vámonos a la goma ¿Me largo o sigo por...? Ah, vamos a seguir El camino del bien ¿No? Tenemos que irnos por acá Maldito Yoshi Ya tendremos oportunidad De tener un tercer Yoshi Pero bueno Después será ese momento Vale, por tu madre Ven acá Era muy buena musiquita Mario Mario World Yo creo de los ¿Cómo se llama? Rolitas que más se te quedaron pegadas Bueno, al menos a mí en la infancia Que todas te suenan ¡Qué bonito! ¡China madre! Mira, mira, mira ¡Qué felicidad que tiene Mario De que lo vuelva a jugar! ¡Sáquese qué! ¡China madre! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Pinches vampiritos verdes! ¿Por qué chingas? Bueno ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Ah, mira Ahí están los verdecillos Que son los que ¿Qué chingas hacen? Ah, sí creo que sacan Una plumita, ¿no? Ya sabía que era por aquí Chavos, chavos ¡Opa! Ay, rayos No lo agarré Mira, este güey Este güey sí Mira, sí lo hizo bien Tiene un pinche casco De fútbol americano Dice, ¿sabes qué? Pues Me rifo Un pinche tochito, ¿no? ¡Opa! ¡Apérate, pérate! ¡Viejo loco! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí está Y abrimos esta madre ¡Ah, pero qué tonto Ya había abierto esta cosa! ¡Ah! ¡Oh! Yo pensé que era para ir al mar ¿Ya ven cómo tengo Un pinche desmadre? ¡Hijo de tu madre! ¡Mientos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ni puedo! ¡Ni pex! ¡Ni pex! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es para ello! Me iba a matar Bien Idiotamente No Sí, sí existe esa palabra Pero la usé muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rayos! Debo comenzar que cuando era niño Se me maté como 15 veces ahí Porque me seguía derecho Y decía ¡Ah, para allá hay otro pinche mundo! ¡Chinga esa madre! ¡Pero no! Solo estaba la muerte La desolación Y el camino Hacia Diosito El camino más pronto Hacia el mismísimo Diosito Mis amigos Por eso ya aprendí Y ahora fue un flashback Así como ¡No lo tienes por ahí, güey! Mi pinche yo De 10 años O menos Dijo ¡Güey, no, no, no! Pero bueno Ya estamos ahí Tenemos que pasar otra vez El pinche nivel Bueno, sirvió Porque ahorita ya nos van a dar Una capita Cada que veamos Una de esta madre No, va a estar bueno Va a estar bueno ¿Cómo chingando? Esos cabrones Me mataban muchas veces Demasiadas, diré yo Porque me desesperaba Verlos O sea, en cuanto yo los veía Decía Nada, mames Quítense, quítense, quítense Y me volaban Y tienen realmente Un patrón muy fácil De seguir ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué revives, cabrón? Eso no me he cobrado Malditos ¿Por qué no prendes algo De las tortugas, cabrón? Esas no despiertan O no recuerdo Pues bueno Ya a partir de ahora No me voy a confiar Nomás voy a meterlos hacia arriba Eso Decía de estos cabrones Que tienen un patrón Muy fácil Bajan Ah, mira Se mató el imbécil ese No, no, no No, no, no ¿Qué dijiste? ¡Ya lo maté! ¡Ay! ¡Me puse nervioso! ¡Me puse nervioso! ¡Maldita sea! Agarró el control Mi yo De ocho años Y dijo ¡Vas! ¡Voy, voy, voy! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Toma! ¿Ya ves? Maldita sea Tanto lo invoqué Que apareció Aguanten Aguanten el pedo Así se voltean No sé si no recuerdo Ah, sí Mira Estos cabrones están ¡Ay, ay, ay! Un chebuk bien asqueroso Órale, carnal Órale, carnal Órale, mi pinche capita Perros ¿Qué más viene? Aquí era donde Sí, sí Tenía que volar un poquito Porque si no son días a madre O algo así O me aplastaba ¡Ah! ¡Ah, sí me aplastaba! ¡Qué p... ¡Ah! Creo que deduje muy... Muy tarde Que me aplastaba Esa madre, muchachos Maldita sea Maldita sea Me estoy haciendo el canchero ¡Chinga! Me estoy haciendo el canchero En este nivel Como que siento Que estoy muy pro Que... No, no, no Nada, nada Hijo, nada Necesito pasarlo bien Tranquilamente Sin ningún problema Uff Todo empezó Desde que se buggeó Bien pinche feo Ese pedo Pero... Ay cabrón A ver, a ver Que se me estaba revelando Un poquito el control No, ya, ya, ya Ya les gustó mucho Ponerme de nervios Cabrones Como hace rato Yo mismo me compliqué Esa madre Aquí vean que yo puedo Nadie me puede arruinar La vida más que yo Soy experto en eso Como chingado Quítate Los medallones de Yoshi También dan vida O algo así Si coleccionas cinco ¿No? Pues ya lo veremos Cuando coleccionemos cinco ¿Verdad? No los voy a pegar Y que se vayan para su casa ¿No? Ahí está ya Vale Tú también No quiero que me pongas En troubles Bueno, toma A ver Ya no va Esta pinche madre Se me buggeó bien asqueroso Hijo de su madre Creo que siento Los mismos Hasta más pinches nervios Que cuando lo jugué de niño Como que el niño Era más objetivo decir Mira, no mames Aquí hay algo Aquí hay otra cosita Vamos a esperar Mira, porque se ve Que me puede aplastar Y ahorita fue como Chinga, su madre Ya, súbete Órale, vámonos Para luego es tarde Ay, cabrón Córrele, córrele Cabrón Pésale Chingo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Vamos, vamos, vamos Pinches nervios Hasta vidurria Ay, güey Esto me desespera un chingo A ver Uy, estos son bien Pinches locuachones Vámonos, vámonos Larguémonos de aquí ya Como cuatro horas aquí Chingano, manches Todo por tratar de seguir Las cosas bien Y irnos por el camino Del bien Pero es que el problema Es que abrí el switch Muy rápido El switch verde Para las plumitas Que me dan la capita Vámonos Vámonos El siguiente castillito Bueno, que este es como un mini castillo ¿No? Castillo encantado A ver, perrines Adiós Hay uno por aquí Ah, vientos Ay, cabrón Recuerdo que tenía que hacer Vagamente Vamos a ver Vamos a ver Espérate, espérate ¿Tiene que hacer esto? Y después otra vez A ver Ah, chingada madre Pero si estoy bien cabrón No les digo Vámonos Así de pinche papa Y sencillo Chingao ¿Cómo no? Así rápido Compensamos un poquito El pinche tiempo Que perdimos en el anterior Y ahora Lo pasamos bastante Bastante rapidín Ábreme Ábreme Ponme el pinche puente Porque vengo bien locochón Sí, mi chavo Sálvale Tenemos 24 vidas Muchos 20 pinches 4 vidas Rolón, eh Este es un rolón asqueroso Si ustedes se lo saben Si ya lo tienen este Grabado en la cabeza Es porque jugaron esta madre Hasta el cansancio Ten, ten, ten Creo que está muy bien Muy bien compuesta La música Bueno, siempre En todo bicho En Nintendo Siempre ha sido así Vamos, vamos, vamos Chingue su madre Ah, mira Estamos a este lado A este lado Aquí Vamos a hacer vidurrias Vamos a hacer vidurrias Ay, güey No, pues cuál Ah, oh, oh Oh, oh Chingue su madre Esperen, esperen, esperen Vamos a intentar algo Muchachos Vamos a intentar algo A ver, hasta dónde Pinches llegamos Corre el armario Pero hay despegando Uno Y dos Y tres Y cuatro No estoy viendo nada Cinco Y seis Y siete Y ocho Y nueve Y diez Y once Y doce Y... Ah, no, no, no Ay, güey Hubiera llegado Cabrón ¡Tómala! Eso fue una Una nueva forma De pasar el nivel Nunca lo había pasado De esa manera Tenía mucho miedo Porque no sabía Qué es lo que Podía esperar Pero cuando chocé Con esa madre Juro Que pensé Que me iba a dar En mi madre Iba a caer Al vacío Aquí A ver No, no, no Con esta Yoshi Se ponía bien Locochón Ah, si tan solo tuvieron Yoshi, muchachos Quisiera tener Un Yoshi En este momento ¡Ay, qué pin! Otra vez Otra vez Chingao Recuerda Las piches Tortugas Resucitan A ver Vamos a ver Eh, no, no Ah, rayos No alcancé La vidurria Vamos a llevar A la chinga Eso Vamos que la cambiamos Ahí está Ahí está ¡Ay, güey! No, sáquese Que ¡Ay, eh! ¿Aquí puede ser vida O algo así? Yo creo que sí ¿No? Bien chingo A menos que tuvieras Estrellita O algo así ¡Vámonos! Ah, no salté Lo suficiente No me acuerdo Cómo salir volando Qué triste Era algo muy común En esta onda Aquí puedo hacer vidas Aquí puedo hacer vidas Muchachos ¡Yoshi! Yoshi 3 Están en la casa Aquí no hay peda Que se caiga ¿Eh? 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 Aquí no hay biches Ollitos Nah A ver Tiene la estrella Después de esta madre ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Vámonos hijos de su madre! ¡Vámonos hijos de su madre! ¡Pinches mil vidas aquí, cabrones! ¡Ven! ¡Ven acá, chingo! Eso, 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 eso ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más perros? ¡Denme vidas! ¡Dos! ¡Y! ¡Ay! ¡No saltes, cabrón! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Y cinco! ¡Qué buena onda! Yoshi vino a mover todo el desmadre ¿Eh? Bien eso Bien, bien hecho Yoshi 3 ¡Y pum! ¡Cuarenta puntos! Yoshi 3 Trae torta bajo el brazo, muchachos Pero hasta aquí dejamos este capítulo de esta serie Que aquí me hice muy, güey Y avanzamos muy... ¡Ah, espérate, espérate, espérate! Ahora sí, estrellas Allá les voy Una Y dos Y tres Una Dos No saltes, cabrón Ahí está ¡Ah! Ya valió madre Ya valió madre, muchachos La he calzoneado de sobremanera Una vidita Vale, madre Pero bueno, dejamos esta serie hasta aquí Como dije, me estuve haciendo muy güey Porque no pasamos varios niveles Pero en el próximo les aseguro que vamos a avanzar Un buen Bueno, eso pienso, ¿verdad? Si llegaste hasta aquí en el video Considera suscribirte Y darle like Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye!